que bueno, una mujer dio a luz en el en un hospital de Monclova y al poco rato falleció esto debido a que padecía COVID diecinueve, sin embargo, no se atendió en el centro de salud ni tampoco en el hospital general de Cuatro Ciénegas, pues esta mujer radicaba en San Buenaventura, pero sí causó alerta este caso, así lo dijo el doctor Oscar Manuel Ayala, quien es jefe de la jurisdicción sanitaria número cinco, pero vamos a escuchar este reporte. En el municipio de Ocampo, una mujer dio a luz y al poco tiempo falleció, aparentemente de COVID, sin embargo, no se atendió en el centro de salud ni en el hospital general de Cuatro Ciénegas, pues la gestante radicaba en San Buenaventura, pero causó alerta este caso, así lo señaló el doctor Oscar Manuel Ayala Alviso, jefe de la jurisdicción sanitaria cero cinco, dijo que se investigó en el centro de salud de la puerta del desierto, porque la fébina era oriunda, pero tenía tiempo viviendo en otro municipio y probablemente dio a luz en algún hospital de Monclova, donde tuvo las complicaciones de salud. Es importante inocularse contra el COVID, se debe de actuar con responsabilidad por el bebé que lleva en el vientre, para evitar la hospitalización por cuestión del virus. Les conozco el diagnóstico de esa persona, porque la jurisdicción sanitaria cero cinco no se atendió a ella, pero es importante que todas las encintas acuden a las brigadas para inocularse por empatía hacia los demás y hacia el bebé, así lo subrayó. Dijo que la jurisdicción sanitaria cero cinco ha llevado a cabo brigadas de vacunación y se ha invitado a las mujeres gestantes, algunas se han mostrado indiferentes a la vacunación y llegan tarde a la aplicación del biológico. Hace el exhorto a las embarazadas para que acudan a las brigadas para que les apliquen las dosis y puedan estar protegidas para evitar que los síntomas sean mayores. Comentó que hasta el momento en la jurisdicción sanitaria hay dos mujeres embarazadas contagiadas con síntomas leves, pero están al pendiente de su salud y hace el llamado para que acudan a vacunarse quienes no han asistido. Para Zócalo Monclova informó Ana Belén Hernández.